¿Qué es el modelo de outsourcing? Yo considero que son cuatro. El primero es evaluar que el modelo outsourcing sea apropiado para su organización. Segundo, identifique que el outsourcing que le presta el servicio tenga experiencia en el sector o la industria de su organización. Tercero, asegúrese que el outsourcing o este aliado estratégico que va a contratar le proporcione una infraestructura tecnológica robusta, un recurso humano especializado, políticas de seguridad de información y metodologías para procesos de implementación y ejecución del servicio. Y un cuarto punto sería establecer y mantener un enlace interno dentro de su organización para que tenga un contacto permanente con el outsourcing. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente.